Le va a pegar Centurión, Guillermo Centurión, de buen partido en el arco de Nacional, cada vez que fue exigido, si bien no fue gran, no estuvo tan exigido, ha estado. Y ahora puede ser el momento, Centurión, porque señoras y señores, habrá penales en el Estadio Centenario, fue final, en esta final del intermedio, también en el alargue, cero para Nacional, cero para Wanders, y acá puede ser gravitante, como siempre pasan los penales a tu acción de los arqueros. Centurión tiene la oportunidad en su primer partido de titular en Nacional, oficial, poder ser el héroe. Me imagino todo lo que se le está pasando por la cabeza a Centurión en este momento, donde se está dirigiendo, donde está el grupo de los jugadores, donde Giordano va a dar la charla. Sí, la realidad, lo primero que hay que decir es que el resultado para mí es justo. En un partido parejo, donde los dos tuvieron situaciones para abrir el score, donde se repartieron el protagonismo durante el partido por pasajes, creo que el resultado termina siendo justo el empate. El cero a cero, bueno, hubo situaciones como para hacer goles, pero... Pero Benji, a ver si compartís, yo creo que en el juego, en el juego, la verdad me voy disconforme con lo que vi en Nacional. En el juego, en el juego con lo que vi, no me gustó Nacional. Ahora, en situaciones de gol, creo que Nacional tuvo más situaciones de gol para ganar que de Wanders. Sí, situaciones más claras, eso es una realidad. Pero me parece que en cuanto al juego, el partido fue parejo. Creo que el empate le sienta bien al partido, por más que Nacional sí tuvo la más clara, eso no hay ningún tipo de duda. Nacional le pedimos mucho más, creo que fue de menos a más. Creció un poco en el segundo tiempo, tuvo un buen pasaje allí, donde generó situaciones de gol, no supo aprovecharlas, sobre todo la de Villar, la más clara. Después en el alargue, la más clara fue la de Bergesios a media vuelta, que pasó muy cerca, donde Nacional también lo pudo ganar. Y el partido nos lleva a los penales donde aparece en el arco Guillermo Centurión. Un jugador que está debutando oficialmente en Nacional y que tiene la gran chance hoy de convertirse en héroe de esta final del intermedio y que todo cambie de cara a este 2021. Final que se va a terminar definiendo sobre el arco de la Amsterdam, donde Nacional salió campeón de la Supercopa el año pasado en esa definición de penales en inicios del 2019. 2019, sí, ya hace dos años ya, esa final donde Nacional la definió con gol de Zunino. Algunas de León, Mugnani, y ojalá, Bolsos, en esta definición de penales, bueno, ahí hay un agrazo, mirá el abrazo entre el Totti Orihuela y Centurión, seguramente diciéndole Totti a Centurión, vamos pibe, vamos gurí, vamos amigo, que hoy te terminás convirtiendo figura. Ojalá que así sea, vamos Centurión. Aprovechar la preventa exclusiva de la nueva Nissan Frontier, desde 19.490 dólares e impulsante que nadie, tu modo pro, te esperamos en Nissan Punta del Este, a Brita Rufel frente al Punta Shopping, con un trato diferenciado si tenés los oídos sanos, con DirecTV, sentí el calor del mejor fútbol, viendo todo lo que querés ver, suscribirte al 081839 con 40% con visa o compra tu kit DirecTV prepago por 990 pesos. DirecTV, verlo es vivirlo. BBVA y el Club Nacional de Fútbol lanzan la tarjeta de crédito con beneficios exclusivos para socios, 20% de descuento en la compra de butacas y en la cuota social, junto a los beneficios de la tarjeta de crédito BBVA, pedila en tarjetanacional.bbva.com.uy. Señoras y señores, acá me aporta un dato estadístico con nuestra compañera Ceci Caputti, dígame Caputti, por favor. Que en la gira en Estados Unidos, Guillermo Centurión en el arco tricolor atajó un penal para Antiamérica de Cali para el triunfo tricolor y también tiene varios penales clásicos en las formativas atajadas. Bueno, es un buen dato estadístico que aporta nuestra compañera Caputti, ¿eh? Sí, es un buen dato, sí. Ojalá que hoy se vuelva a repetir, ojalá que hoy Centurión sea la figura, sea el héroe de esta noche, de esta Copa Intermedio para Nacional. Y ahí está moviéndose en el arco la Amsterdam cuando en estos momentos se brinda el que pasa en estos momentos en la mitad de la cancha, Corvo. Bueno, se hace el sorteo de quién empatea primero, Siguandros o Nacional. Ahí están los capitanes, ahí está Bergesio por nuestro querido Nacional mientras charla Centurión con Darroa Barrena. Recuerdo, sí, esa definición de penales en Estados Unidos donde Paseo Ticolor ahí estuvo, como el único medio uruguayo transmitiendo ese partido entre Nacional y América de Cali en Estados Unidos, en Miami, cuando fue a hacer la pretemporada Nacional con triunfo de Nacional ante la América con un Centurión que terminó siendo importante en esa definición de penales de nuestro querido Nacional. Y bueno, ojalá que repita un Centurión que en Juvenil y recuerdo que, a ver, Centurión es el arquero goleador, es el único goleador que tiene un gol a Peñarol, ¿no? En el Clásico Juvenil sacó jugando en mano y se recorrió toda la cancha y lo definió. Hasta un gol tiene Centurión. O sea, hoy puede comenzar con el pie derecho Nacional toda la confianza para Guillermo. Cada día más gente elige querubín, suapizante, jabón en polvo, jabón líquido para lavar ropas. Querubín tiene un máximo poder de limpieza por calidad de resultados. Elegí querubín. Chorizos extra, Cati Pini. Señoras y señores, señoras y señores, Vergesio ganó el sorteo y eligió definir en la Colombia, Menchi. Bueno, en la tribuna donde siempre va la hinchada, la primera hinchada del mundo, la banda del parque, contra ahí va a definir Nacional hoy esta definición. Y es el primero que toma la pelota, señoras y señores. Va a empezar la tanda de penales, Gonzalo Vergesio, el capitán de Nacional. Chorizos extra, Cati Belli, siempre imitados, nunca igualados, Cati Belli, es Cati Belli. Adrián Muebles Infantiles, año de experiencia en la versión de vuelo para niños y bebés. Trato personalizado, calidad y precio, 0.92, 314, 775. Síguenos en Facebook, Adrián Muebles Infantiles. Bueno, le va a pegar el primer penal a la pelota, Gonzalo Vergesio, charla el árbitro, el partido Jimmy Álvarez con Diarroa Barrena y con Centurión. La nueva norma FIFA, Menji, dice que el arquero puede adelantarse siempre y cuando siempre tenga apoyado una de sus piernas en la raya. Es así, es así, es la nueva norma, por eso la charla calculo yo del juez con los arqueros, pero es así, el arquero puede adelantarse siempre con un pie, uno de los pies por lo menos apoyado en la raya. Enchufate Nacional, dame esa ley y empieza la tanda. Pasa por eléctrico, la panita Italia entre Ramallo y Minnesota, mencionando pasión, tricolor, 10% de descuento, electricur.com. Va a pegarle a la pelota Gonzalo Vergesio, se va a definir la final del torneo intermedio por penales, fue empate en 0 a 0 en los 90 y en los 30 de la larga. Se demora la ejecución, ahí se está atando los cordones de Arroa Barrena, dame otra, Leo. Si buscas especialista para la fabricación de estructuras y galpones, Metal Fix con más de 10 años de experiencia, se apuntase a la excelencia y buen servicio, Metal Fix o más información contactanos, 094-660-317. Vamos Bolso, vamos Menchi, Vergesio, manos en jarra, cuatro pasos a la pelota, Vergesio que es el pateador oficial de los penales en los partidos de nacionales. Porque es importante el primero, porque es importante empezar con el gol, empezar uno a cero arriba, por eso Vergesio el capitán le va a pegar el primero en la tanda. Porque es quien siempre es el dueño de cada penal en nacionales y por eso va él en primera instancia manos en jarra, va a dar la orden Jimmy Álvarez, se mueve de Rodorena, va Vergesio, gol, gol, de nacionales el capitán y goleador del siglo XXI, Gonzalo Vergesio haciendo lo que más sabe, mandarla a guardar, nacional uno, Wander 0 en este primer penal pateado. Buen remate de Vergesio fuerte contra un palo inatajable, se tiró para ahí a Rodorena, no llegó, le pegó con alma y vida el capitán uno a cero nacional. Señoras y señores, vamos, Centurione, va a patear el Montevideo Wander, Ignacio González, va el Nacho González, dame una Leo. Si tu negocio necesita importar o exportar, Transur es tu solución en el transporte de cargas de registro y Transur facilita el comercio exterior con países y no deje de desabastecer mercados. Va Nacho, va Nacho González, ahí va, ahí está Centurión, 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 Centurión se quedó parado y le ataja el penal a Nacho González que se la jugó en el medio, Centurión el gurí, Centurión el botija de 19 años atajando el penal, como dijimos en la previa con la expectativa que hoy Centurión arranca en el arco de Nacional y con el pie derecho un penal para cada lado, gana Nacional no a cero. Lo quiso botijear, lo quiso botijear, dijo te la voy a tirar contra un palo, le amagó, te la tiro suavecita, te dejo pegado, estás debutando pero está Centurión en el arco, se le atajó notable, se quedó parado, lo intuyó y penal barrado para el Montevideo Wander. Bien por Centurión atajado por nuestro alquero juvenil, le va a pegar a la pelota Guzmán Corujo ahora, segundo penal, da la orden el árbitro, carrera para Corujo, gol, gol, gol de Nacional Salomá, Corujo pone el 2 a 0, 2 para Nacional, 2 para Wander, se saluda con Centurión y ahí va otra vez el arquero juvenil en busca de atajar el penal para que Nacional siga 2 a 0 arriba. Y vamos de vuelta, otra vez Centurión, me imagino, con toda la motivación de haber atajado el primero, ahora más agrandado, con el pecho inflado, ojalá pueda tener otra, ojalá lo ataje, Guillermo. Señoras y señores, vamos a ver en Wander, no, va en pierna zurda, pierna zurda para Wander Barbosa, pierna zurda para Wander Barbosa, vamos Centurión, 2 a 0 Nacional, segundo penal para Wander, da la orden el árbitro, vamos Guillermo, gol de Wander, Guillermo voló a la izquierda, la pelota entró prácticamente al medio, un poco volcada a la derecha, era Torres, era Torres, el finalmente, el número 4, que de pierna zurda la acomodó, la tiró para un lado, Centurión para el otro, y ahora el partido está 2 a 1, con dos penales tirados para cada uno. Importante meter este, ¿no? El tercero fundamental para sacar aún más la ventaja y esperar que pase con la definición de ellos. La salud de un ser querido, tiene que estar en buenas manos, confía en Residencial San Miguel, en el corazón de Carrasco, ambiente familiar, como en casa, con personal calificado, amamos lo que hacemos, Residencial San Miguel, punto com, punto u, y 095-8509-76. Va Brian Ocampo, va Brian Ocampo, va a definir el tercer penal para Nacional, Ocampo, pierna derecha, Ocampo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Que pone el tercero, bien definido por Ocampo, que se nota que está con confianza, porque en otro momento por ahí no hubiese pedido el penal, Ocampo dijo, dámelo, y Ocampo la mandó a guardar definiendo bien al posto izquierdo, fuerte, arriba, a media altura para poner el tercero para Nacional, tres para Nacional, uno para Wander. Mucho más que un penal para Ocampo, mucho más que un penal, y esto ojalá marque el futuro de Brian en este año. Vamos Nacional, tercer penal para Wander, Gastón Bueno, manos en jarra, Centurión parado, Centurión, Centurión, Guillermo Centurión y la cantera inagotable con nuestro arquero juvenil tapándole el penal a Bueno, Nacional, tres Wander, uno, el decano a un penal de ganar la Copa Intermedio. Bien, por Guillermo, toda la confianza, toda la motivación se convierte por ahora y hasta acá a un penal de convertir Nacional en el héroe de esta tanda de penales. Señoras y señores, otra vez Martínez, otra vez Emiliano Martínez para definir como contraindependiente del Valle en el parque el encargado de darnos la Copa en este intermedio que estamos a un penal de definirlo. Emiliano Martínez con la experiencia obtenida en Copa Libertadores donde pateaba su primer penal tendrá su segundo penal y la segunda definición si lo hace Nacional gana va el juvenil Emiliano Martínez con la botijada ¡Emiliano, ¡Gol! 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 ¡La señora haganlo más, carajo! ¡Gol! ¡Ahí está Nacional! ¡Lo que más se debe hacer! ¡Campeones! ¡Arranca el año con ese adjetivo que a lo largo de la historia tantas veces hemos dicho Nacional y campeones! ¡160 veces campeones! ¡160 títulos oficiales! ¡160 títulos oficiales! ¡160 títulos oficiales! ¡Para el equipo más ganador! ¡El más laureado de la República Oriental de Uruguay! ¡Nadie ganó más! ¡Y con la botijada! ¡Con la gurizada! ¡Con los pibes de 18 y 19 años! ¡Otra vez Nacional campeón en el torneo en un torneo oficial! ¡160 títulos oficiales! ¡Nadie ganó más! ¡Y Nacional que arranca el año anímicamente arriba para tapar voces! ¡Para cazar a todos los que quieren seguir con el conflicto! ¡Que el conflicto es el cual! ¡Estar primero en la anual! ¡El conflicto es ser campeón! ¡Sí! Problemas tuvimos pero esto viene al pelo para arrancar con el pie derecho para ir por lo que más queremos por el bigampeonato uruguayo Nacional es campeón del torneo intermedio Emiliano Martínez la mandó a guardar y Nacional gana la tanda penales 4 de 1 Con alma y vida con bronca con catarsis el penal de Emiliano Martínez como diciendo más vivos que nunca estamos acá lo metió con pelota y todo para adentro para ganar esta Copa Intermedio este título número 160 mucho más que un título mucho más que un título de cara a lo que viene para ganar en confianza con los botijas como decías en una tanda de penales que en lo previo la experiencia estaba al lado de Wander la experiencia estaba al lado de ellos por tener jugadores experientes en este tipo de situaciones pero con los botijas Nacional logra sortear con un Guillermo Centurión que se convierte en héroe cuando había alguna duda de él en el arco hoy hizo un gran partido pero además se termina convirtiendo en héroe en esta tanda de penales para darle esta Copa Intermedio a Nacional señoras y señores la alegría de que este título que obviamente tiene que ser mesurada porque es uno de los títulos que por ahí no nos cambia la aguja pero todo título oficial hay que ganarlo y Nacional está donde marca la historia Nacional tiene que estar definiendo todo lo que se juega y este título va para la sede de las vitrinas más laureadas de la República Oriental del Uruguay 160 títulos oficiales nadie ganó más pero sobre todo yo me quiero quedar con lo que es importante que es el estado anímico hoy Centurión se va con el pecho inflado hoy Emiliano Martínez otra vez se va a pletórico de alegría hoy el colito Ramírez debutó y se va con una felicidad tremenda hoy nuestros gurises siguen ganando experiencia hoy Brian Ocampo hoy Brian Ocampo entró muy bien y eso es la noticia y eso es importante para este Nacional que ha estado diezmado desde lo deportivo y que hoy desde el punto de vista del rendimiento no me voy conforme yo creo que no puede haber un hincha de Nacional conforme con el rendimiento de Nacional pero separemos los tantos ya habrá tiempo de analizar el rendimiento y de y de bueno apuntar a lo que donde hay que mejorar porque obviamente hay que mejorar y mucho pero esta final había que ganarla por lo anímico por todo lo que se había hablado por todo lo que se seguía hablando y se va a seguir hablando porque hay quienes van a querer mantener el conflicto siempre y vivo durante todo el clausura y durante todo el uruguayo porque lo que no quieren es que Nacional logre este tipo de conquistas campeones y ahora vamos por el bicampeonato uruguayo está bueno arrancar arriba desde lo anímico para ir por el objetivo mayor que ser bicampeones 160 títulos oficiales que alegría bolso arrancar el año como más nos gusta campeones y se va a seguir y se va a seguir